¡Qué privilegio estar juntos! Es un gozo que traigo desde la sede de la Iglesia Adventista del séptimo día. Ya somos 22 millones de hermanos y hermanas en el mundo. ¡Qué familia increíble la que tenemos! ¡Qué privilegio estar aquí en la sede de Amazing Facts! Uno de los ministerios mejores evangelísticos que existen en el mundo para llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Sé que el Señor nos va a bendecir nuestro tiempo juntos en entender cómo ser fiel y obediente a su preciosa palabra. Mientras aguantamos, mantenemos la línea. No solamente mantener la línea, sino proclamar la verdad. ¿Saben las creencias fundamentales que tenemos? Se encuentran en la palabra de Dios y están aumentadas por las instrucciones vitales en el espíritu de profecía. Y con esto, con esta fundación hermosa en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, hemos de proclamar el amor de Cristo, el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis capítulo 14. Nuestra lección de Escuela Sabática que estamos dando durante este tiempo son mensajes preciosos. Es un gran privilegio también tener aquí a Cliff Goldstein, que es el editor de nuestra Escuela Sabática, que está aquí con nosotros durante esta semana. También Mark Finley, que es el autor principal de la lección del mensaje de los tres ángeles, que ha de ser proclamado con poder mientras llegamos rápidamente al regreso de Jesucristo. Quiero específicamente darle gracias a Amazing Facts y ustedes de aquí de la iglesia de Granite Bay por el rol vital que están haciendo en alcanzar al mundo entero con el mensaje adventista. Este ministerio se sostiene propio a Amazing Facts, es global en su alcance. Quiero ayudar, darle gracias al pastor Doug Batchelor, un amigo mío de mucho tiempo, y el trabajo increíble que él, el pastor Ross, y el equipo completo de Amazing Facts hacen en presentar estos mensajes increíbles en cualquier formato posible, en ayudar a preparar a la gente para el pronto regreso de Jesucristo. Y quiero también darle gracias al mensaje de la verdad completo que predican. Desde el trono del cielo hasta aquí abajo. Y estos mensajes fueron dados a nosotros en la Palabra Santa. Y eso es lo que hemos sido comisionados como adventistas en estos últimos días. Dios es verdaderamente que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y lo ayudemos a él a usarnos de manera poderosa. Anoche, tuve el privilegio de Nancy, de mí, mi esposa que está aquí conmigo, de estar en la Universidad de Weimar, y la oportunidad maravillosa que tuvimos allá, de cómo Dios está utilizando esta institución, mientras combinan el mensaje del Evangelio con la parte de salud misionera comprensible y accesible para todos, para alcanzar al mundo. Para ayudarnos con Jesús en su ministerio, como Jesús nos ayudó físicamente, mentalmente, socialmente y espiritualmente. Un mensaje completo y total. Damos gracias por estas dos instituciones que apoyan, no solamente esta región, pero la Iglesia Mundial. Dios quiere que seamos parte de un mensaje que va a mantener la Palabra de Dios de manera apasionada, aguantando y manteniendo la línea, pero proclamando la verdad. De hecho, estoy muy impresionado con todo lo que se ha hecho para este fin de semana. El mensaje increíble que pueda estar firme en pie, teniendo la verdad de todos los símbolos de Efesios capítulo 6, el aspecto hermoso de tener la justicia de Cristo, que es el fundamento del mensaje de los tres ángeles. ¡Qué privilegio para nosotros compartir este mensaje de manera tan poderosa! Mientras miramos la Palabra viva, y ayudarnos a entender qué significa que todos tenemos que estar todos involucrados, todos haciendo algo para el Señor. Tenemos que recordar que todo esto está basado en el pilar de la fe que Dios le ha dado a la Iglesia, y de esto trata todo este fin de semana. Sosteniendo la línea, manteniendo la línea con los pilares de nuestra fe, esos pilares que Dios nos ha dado, que Él ha dado a su Iglesia, su Iglesia Adventista del Séptimo Día, su Iglesia remanente desde el comienzo del establecimiento de este movimiento adventista. En la Escritura dicen, Isaías 14.8, quiero que, sé que es familiar, pero quiero que sea la fundación de esta presentación que estoy haciendo sobre los dos aspectos pilares de estos pilares, la Palabra de Dios y el Espíritu de la profecía. Isaías 48.8, y dice así hoy, aún hoy como nunca antes, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De eso trata este fin de semana. Eso es lo que Dios está pidiendo que participes, y seas una parte vital, una parte vital de la proclamación de este último mensaje de últimos días. Hoy voy a enfocarme en estas dos verdades, la autoridad de la Palabra de Dios, y las instrucciones en el Espíritu de la profecía. En esta tarde van a ver otros pilares muy bendecidos de la presentación del Pastor Bachel sobre la creación. Espero que haya sido bendecido también. Si no lo vistes, descárgalo y velo. Aspectos maravillosos, prácticos, sobre por qué la creación no es sino bíblico, sino absolutamente verdad y lógico. Ahora, mientras nos enfocamos en la Palabra de Dios ahora, en el precioso regalo que se le dio en el Espíritu de la profecía, quiero darle gracias por su obediencia a sus preceptos de Dios, a sus verdades, sus promesas, y las profecías, que son tan vitales para nuestro mensaje, para nuestra misión final. Pastor Goldstein, esta tarde nos dará sobre el santuario y cómo todo eso entra en nuestro entendimiento profético. Vamos a enfocarnos en la Palabra. Mientras miramos en el último tiempo de nuestra historia, y yo creo con todo mi corazón, como Nancy y yo viajamos al mundo después que COVID bajó grandemente, dondequiera que vamos, vimos el mundo está derrumbándose. Quizás puedas venir aquí sin ninguna restricción, gloria a Dios, por la libertad religiosa que aún tenemos. quizás diga que la vida se ve relativamente normal aquí, pero va bajo la superficie y las cosas se están deshaciendo en todas partes. Mientras nos mantenemos en pie por la verdad de Dios y enfrentamos los últimos tiempos de la historia de este mundo, tenemos que ser apasionados por la Palabra de Dios. la autenticidad. Anteriormente, la Biblia se respetaba en muchos lugares, pero ahora en muchos lugares es ignorada y atacada. Estamos viendo la batalla, la batalla de la Biblia. Cada uno debemos pararnos como sentinelas llevando a las personas a la clave de la verdad en la Biblia para estos tiempos tan terribles. como estos versículos y esta temática que hemos de mantenernos firmes por la verdad. El diablo siempre ha aburrecido la Palabra de Dios y hace todo por neutralizar su efecto. Es nuestra responsabilidad sagrada proteger, levantar, prometer el poder de la Palabra, de su Santa Palabra. No permitas que nadie te tome tu Biblia y te lo ponga al revés para que en su intención por tratar de decir lo que ellos quieren que diga, que vayas a ser confundido. La Biblia ha de ser leída como es, como dice el Espíritu de la profecía. Vamos a entrar en eso en un momento. El mundo está literalmente cayéndose en pedazos y la gente está triste, ansioso por el futuro sobre lo desconocido y lo desconocido se ha convertido en nuestro enemigo. Hay incertidumbre en la vida. Todo el mundo en esta destrucción cataclísmica. Tienen que escuchar la palabra de esperanza que la Iglesia bendita el séptimo día tenemos para compartir con ellos y la sanidad que puede venir por medio de leer la Palabra de Dios. La gente no piensa que el mundo va en la dirección correcta y les voy a decir algo. Tienen razón. Estamos viviendo en los tiempos del fin y según los adventistas del séptimo día la interpretación profética y la verdadera aplicación hermenéutica de la Escritura sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Pero lo que se necesita no es no es unas respuestas militares políticas o sociales sino es un retorno apasionado a las fundaciones de la Biblia a su santa y segura palabra. Cuando Pedro se enfrentó a su propia muerte compartió increíbles verdades encontrado en segunda de Pedro gracias por la preciosa lectura de esta mañana solo quiero decir que coro y orquesta más linda tiene la iglesia aquí gracias por su música el ministerio de música que nos exalta al trono de Dios segunda de Pedro capítulo 1 dice también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas Dios siempre quiere que tengamos una visión clara del cuadro completo y la seguridad de que en Cristo hay salvación por medio de su muerte como nuestro sumo sacerdote y su gracia proveída que provee a nosotros próximo versículo porque no nos hemos dado a conocer el poder en la venida del Señor nuestro Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad en este tiempo de incertidumbre la palabra de Dios es verdad y fiel pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte ahora Pedro afirma la palabra por el por medio de lo audible y lo personal déjenme decirle algo hermanos y hermanas no hay mejor testimonio y testimonio que tú puedas darle que un testimonio personal de tu conexión con Dios asegúrate que tomas tiempo sin prisa tengo que confesarles que yo he hecho como muchas personas tremendamente conectado con este teléfono el teléfono iPhone me provee todo tipo de información como va a ser el clima el tiempo te despierta conexiones con todo correo electrónico mensaje de texto todo tipo de cosas y yo me he dado cuenta cuando me levanto lo primero que hago es ponerme de rodillas hablar con el Señor pido sabiduría el Espíritu Santo la lluvia tardía sobre la tierra pero lo hago termino agarro mi iPhone haciendo preparaciones y después de ver todo tipo de cosas entonces por fin tomo tiempo para pasar tiempo en la palabra de Dios en estos últimos días le voy a decir porque tenemos una iniciativa ahora en la conferencia general que está siendo proclamada en todo el mundo y se lo digo también hoy lo van a escuchar regresar al altar especialmente los jóvenes pero todos a la conexión personal con Dios todos los días y yo he hecho un compromiso mi esposa también me lo ha dicho hace mucho tiempo llegas al teléfono enseguida yo no miro nada hasta después de mirar mi palabra y yo hago lo mismo te exhorto al final del día deja que la palabra de Dios esté en tu mente no lo que está en el mundo así que mientras Pedro confirma este esta experiencia visual y personal es de ser nuestra propia afirmación el próximo versículo dice tenemos también la palabra profética más segura y luego continúa diciendo la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones la palabra segura siempre ha sido una luz que brilla en la oscuridad especialmente hoy en el 2023 la biblia la palabra santa sus palabras santas su libro santo es autoritario es el manual para vivir no solamente para poner al lado de tu cama o en tu sala en la mesa de la sala es para ti devorarla enfocarte entenderlo y vivir por él es mucho más que un libro de recomendaciones y comentario es la palabra segura de Dios y tiene autoridad celestial sepcionada sobre la palabra de Dios Pedro dice en versículo 20 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana esto es muy importante sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ahí es donde viene la autoridad no de las interpretaciones humanas sino de la dirección divina de Dios que se contacta con sus profetas siempre hemos tenido una fundación firme y es necesitada hoy más que nunca y será la única fuente de consuelo en el presente y en el futuro porque nos lleva al evangelio eterno el mensaje que indica en el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14 la palabra de Dios nos lleva a Cristo su justicia su salvación su ministerio en el santuario celestial y si hermanos y hermanas hay un santuario en el cielo hay un lugar santo y más santo y Jesús está en el lugar santísimo ahora mismo intercediendo de parte nuestra por ti y por mí la Biblia provee la única esperanza para el futuro es nuestro gran privilegio de manera apasionada compartirla por medio del poder del Espíritu Santo y qué privilegio escuchar las instrucciones de la palabra de Dios de entender las directivas que Dios le da de vivir una vida victoriosa por medio de Cristo justificándonos y santificándonos la justicia impotada y la justicia impartida la justicia de Cristo es la esencia del mensaje de los tres ángeles pero también la palabra de Dios se está ignorando más y más es de manera muy moderna malinterpretar o mal aplicar lo que está claramente indicado en las escrituras está siendo reinterpretado por aquellos que participan en la crítica alta o en la el crítico historicista en vez de afrontar y presentarnos a la aplicación historicista que la iglesia adventista ha aplicado desde el principio línea sobre línea precepto sobre precepto versículo sobre versículo deja que la Biblia se interprete ella misma por el poder del Espíritu Santo no es el plan de Dios que los seres humanos tomen sobre sí mismo para convertirse en qué es lo verdad y qué no es y qué es error en la Biblia todo en la palabra de Dios es absolutamente acertado y verdad quiere que seamos fiel y promoverlo de la manera correcta de interpretar la escritura tristemente hay algunos que en algunas partes en algunas corrientes culturales y de la sociedad que quieren leer algunos versículos de la versículos de la Biblia como el primero de Romanos que no sería la palabra de Pablo pero Pablo de alguna manera estaba escribiendo lo que otros estaban compartiendo en ese momento y Pablo de alguna manera estaba burlándose de lo que estaban diciendo porque lo que estaba escrito en Romanos 1 sobre la sexualidad humana no es acertada es alguna forma de entender en ese tiempo y nosotros no tenemos que seguirlo déjame decirle hermanos y hermanas no dejes que nadie que no presentar claramente lo que dice la palabra de Dios mantente firme en la palabra de Dios mantén la línea y proclamar la verdad completa como está en Jesús el pastor Batchelor ya mencionó esta mañana en la parte del matrimonio es un matrimonio y él tuvo que explicarlo un hombre y mujer biológicamente con una mujer biológica tratamos a todas las personas con respeto con el amor cristiano pero llevémoslos a la palabra de Dios que nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si estás en Cristo eres una nueva criatura las viejas cosas han pasado todas son nuevas esa es la conversión la experiencia la conversión que Dios quiere que cada uno de nosotros participemos manténgase firme por la palabra de Dios noten las instrucciones que dicen testimonios de la iglesia volumen 5 página 159 Dios espera más de sus seguidores de lo que muchos piensan a menos que querramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimente falso hemos de aceptar la Biblia tal como es esta escrita y creer que el Señor quiere decir lo que dice mientras nos enfrentamos con los últimos tiempos de este mundo sabemos que hay un tiempo determinado y que Satanás hará todo lo posible para neutralizar la palabra de Dios y el espíritu de profecía es el plan de Satanás de menospreciar y quitarle la credibilidad y veracidad de la Biblia vemos varias personas que atacan el espíritu de profecía también y tratar de hacerlo nulo la palabra de Dios y el espíritu de profecía son ambos productos de la inspiración del cielo ahora no ponemos el espíritu de profecía en el mismo lugar o igual que la Biblia este es nuestro lugar de fe puedes encontrar toda verdad en esta palabra pero el espíritu de profecía se ha dado como una gran manera de aumentar que es la palabra de Dios para que hacer lo que Dios quiere que hagamos ambos tanto la Biblia como el espíritu de profecía son son historias veraces que describen la guerra entre el bien y el mal entre Cristo y Satanás por esto es que Satanás está tan determinado en destruir la palabra que está encontrada en la palabra en el espíritu de profecía pero el diablo no vencerá en este proceso si no tienen peligro muchas personas serán engañadas Dios nos ha dado un mandato del cielo como todo este tema de este fin de semana mantenernos firmes manteniendo la línea nos está llamando a cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día para un propósito especial en estos últimos días para ser participantes con él en proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el cuarto ángel de Apocalipsis 18 traiendo a las personas a regresar a la verdadera adoración de Dios esta iglesia fue iniciada por Dios misma en el momento específico en el lugar correcto para la razón correcta para cumplir Apocalipsis 14 17 12 17 un pueblo una persona que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ahora vamos a enfocarnos un poco en el segundo pilar el testimonio de Jesucristo el espíritu y profecía cuán poderoso saber que la palabra profética de Dios ha sido confirmado una y otra vez por medio de la historia y que continúa siendo la palabra profética de Dios que bueno saber que la profecía aún en la en la biblia o en el espíritu de profecía no vino por la voluntad de un ser humano sino que fue inspirado por Dios a individuos mientras fueron movidos por el Espíritu Santo así que estamos aquí hoy en Granite Bay siendo transmitido a todo el mundo para confirmar este principio tan vital mientras entramos en los últimos días de la historia de este mundo hoy personalmente si estás aquí en la audiencia si estás viendo en línea donde quiera que estés vamos a renovar nuestro pacto de saber que somos un movimiento profético con un mensaje profético en una misión profética damos gracias a Dios por este mensaje bíblico que nos habla del pronto venida de Cristo Jesús mientras vemos los eventos mundiales vemos que Daniel 2 Mateo 24 Apocalipsis 13 están rápidamente cumpliéndose nadie puede resolver los problemas tan graves que tenemos en la sociedad hoy en día cada semana podemos ver los resultados terribles violencia matanza desastres naturales quiero animarles a que oren por algunos miembros que tenemos en el país de Sudán estamos trabajando con nuestros contactos hay misioneros en Sudán oren por los pocos miembros que tenemos en ese país pero especialmente que de alguna manera Dios utilizará esto para amplificar su obra en ese país muy grande también por nuestros miembros en Ucrania y en Rusia y en Europa del Este nuestros corazones están rotos por lo que está ocurriendo solo les cuento que en Ucrania perdimos como 8500 miembros cuando empezó la guerra se esparcieron en diferentes partes del mundo pero Dios los ha restaurado esos 8500 en la iglesia y ahora los sábados en Ucrania están llenas no puedes encontrar un espacio oren por nuestro pueblo allá en Ucrania tenemos que entender Lucas 21 26 cuando dice que los corazones de los seres humanos están por miedo y la expectación de lo que está por venir tiempos de incertidumbre están en todas partes tendencias sociales atacando la palabra de Dios y los principios bíblicos la inestabilidad política los movimientos ecuménicos viendo el cumplimiento de Apocalipsis 13 3 que dice todo el mundo se maravillará se maravillará tras la bestia déjame pararle un momento déjame decirle que completamente creo en lo que Juan dice en Apocalipsis 13 y todo creo en cada palabra del libro del conflicto de los siglos y que nadie jamás te aparta de esa verdad de los eventos finales que están por venir quiero decirle algo que en este tiempo de confusión porque Dios ha traído un cumplimiento profético claro claro en estos tiempos por medio de la Biblia y el Espíritu de profecía una luz para alumbrar en un mundo oscuro déjame darle gracias nuevamente a Amazing Facts de manera tan dinámica lo que se está haciendo aquí para traer luz a un mundo oscuro este enfoque profético lleva a la gente a mirar a Cristo a su obra a su trabajo en la iglesia el plan para la familia el mensaje del santuario el evangelismo público y personal el usar el espíritu de profecía la proclamación del mensaje de los tres ángeles el mayordomía cristiana vivir una vida sana la obra misionera humanitaria de la iglesia de que Cristo vendrá es un mensaje y un cuadro completo Dios quiere que tengamos toda la confianza de que tengamos en su palabra y en su poder absoluto por eso es que él provee poder directo intervención directa por la profecía bíblica y los escritos de la hermana Elena G. de White hemos de ponerlo en las manos de Dios unirnos a millones en el mundo en esta iglesia remanente para proclamar el regreso de Cristo este es el principio de un movimiento poderoso que Dios terminará por la caída de la lluvia tardía del Espíritu Santo y anteanimo a que ores que Dios prepare cada corazón tu corazón mi corazón para recibir la lluvia tardía explícale a tus vecinos a tus amigos lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que puede hacer en la vida de ellos para ser transformado por el poder y la sangre del Cordero habla de la justicia su poder para justificar y cubrir nuestros pecados con su manto de justicia que lindo pasaje en Apocalipsis 3 que dice lo que necesitamos que es el manto de justicia y el poder santificador para que podamos crecer diariamente para que seamos más y más como él por medio del poder del Espíritu Santo no le creas a nadie que diga bueno cree en Jesús y no te preocupes de más nada el Señor quiere no es que somos salvos por nuestras obras pero él quiere que entendamos como él puede obrar para que seamos victoriosos en nuestra vida por su poder no por nuestro poder y como poder ser más como él dile a tus seres queridos a tus amigos sobre la dirección profética en la vida de su iglesia y su historia hemos de creer en los profetas y saber que Dios revela sus secretos a los profetas como bendita el séptimo día creemos que Elena G. de White es una sierva de Dios y una profeta esta iglesia no estaría donde está sin la dirección especial de la hermana White esto es precisamente lo que el diablo quiere destruir el espíritu y profecía que nos señala y nos regresa a la palabra de Dios en mensajes selectos tomo 2 página 89 dice el último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del espíritu de Dios en algo ineficaz Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero introducirá visiones engañosas para descarriar mezclará lo falso con lo verdadero déjame parar un momento por eso es que tú tienes que saber tu biblia por eso es que tú tienes que estar estudiando el espíritu y profecía no dependas en el pastor Doug o el pastor Wilson o en nadie tú tienes que saber lo que tú crees porque las personas tratarán de mezclar la verdad con lo falso y con esto fastidiará de tal modo la gente que estará tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones pero las almas sinceras al establecer un constante entre lo falso y lo verdadero estarán capacitados para distinguir entre estos términos otra cita del mismo libro de tomo 1 pronto se hará todo esfuerzo posible para desestimar y pervertir la verdad de los testimonios del espíritu de Dios debemos estar siempre atentos a los claros y directos mensajes que desde 1846 han sido el fundamento para mantener la línea que han estado viviendo al pueblo de Dios así que hoy aquí en Granite Bay en todas partes del mundo vamos a reafirmar el valioso regalo del espíritu de profecía como dice Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía los adventistas del séptimo día no presentan el espíritu de profecía como la Biblia o igual a la Biblia la Biblia es nuestra regla de fe sin embargo yo creo totalmente que el espíritu de profecía y lo creo personalmente y espero que tú es inspirado por el mismo por la misma inspiración divina de la Biblia porque es el testimonio de Jesús mensaje selectos tomo 1 página 46 dice mediante su espíritu la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu y profecía el mensaje ha venido repetidas veces escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que ha tomado el tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada sino que ha establecido la verdad del testimonio dado mediante los años de sufrimiento y abnegación la instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales ese es el mensaje que mensaje increíble que cita increíble que va en línea perfecta con este fin de semana mantiene la línea cree en los pilares que Dios nos ha dado yo creo que el espíritu de profecía es uno de los grandes regalos que Dios le ha dado a la iglesia adventista se enfoca en Cristo en su justicia su plan de salvación su gracia y su ministerio en el lugar santísimo en estos momentos el espíritu de profecía presenta el plan de salvación viviendo en los tiempos del fin los últimos finales los últimos eventos de la gran controversia están ocurriendo ya el espíritu de profecía es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrito déjame decirle algo Nancy mi esposa es muy lectura de la biblia el espíritu de profecía y me ha dado me ha dicho varias veces después de leer algo del espíritu de profecía es como un correo que Elena White nos acaba de enviar hoy tan acertado y actualizado nos enseña nos lleva a Cristo y a su palabra santa el testimonio de Jesús como dice Apocalipsis 12 17 y Apocalipsis 19 10 el espíritu el espíritu de profecía se le dio para nutrir al pueblo de Dios con instrucciones divinas para dirigir este movimiento remanente la iglesia bendita el séptimo día y no lo digamos con ningún orgullo todos somos pecadores a los pies de la cruz pero Dios nos ha dado una oportunidad increíble y tantos recursos increíbles créelo úsalos proclámalo él está utilizando el espíritu de profecía para fortalecer a su iglesia en estos últimos días de los cuales somos 22 millones en todo el mundo y una de las grandes bendiciones de seguir el consejo no es animosidad en contra de él pero a hoy en día la indiferencia la gente no sabe de él o lo ignoran me gustaría animar a cada uno de ustedes solo léelo y verán lo que va a ser en tu vida testimonios para la iglesia volumen 4 página 383 los volúmenes del espíritu y profecía y también de los testimonios deben ser presentadas a todas y cada una de las familias de los observadores del sábado y estos deberían conocer su valor y sentir la necesidad de leerlos deberían estar en la biblioteca de todas y cada una de las familias quienes deberían leerlos una y otra vez es preciso que estén allí donde muchos puedan leerlos y donde esté al alcance de los vecinos de manera que se desgasten por su uso continuo dice también que la serie del conflicto debe ser dada en cada familia de la tierra ahora en el teléfono en el ipad todo se consigue léelo míralo el espíritu de profecía ha sido instrumental en establecer tantas las instituciones de nuestra iglesia publicación salud educación el espíritu de profecía ha dirigido la obra pastoral misioneras administrativas de nuestra iglesia y también en cada aspecto de la vida incluyendo la teología el estilo de vida salud personal familia el hogar los jóvenes relaciones interpersonales mayordomía editorial educación salud y muchos temas más el espíritu de profecía continuamente está dirigiendo al pueblo de Dios y lo hará hasta que Cristo vuelva Satanás ataca el espíritu de profecía porque contiene el consejo importante de los últimos días para el remanente mensajes selectos tomo uno se encenderá un odio satánico contra los testimonios satánico la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellas por esta razón Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del espíritu de Dios tengo una razón muy personal por creer en el espíritu de profecía hace en el 1870 William vino a los Estados Unidos de Irlanda era escocés y prebiteriano él y su esposa Isabela también de Irlanda vivieron en Filadelfia por un tiempo donde era ingeniero haciendo construyendo motores hasta que se mudó al norte de California para trabajar en el campo se acomodó no muy lejos de aquí en Hillsburg y empezó a ser un granjero y tenía su propio negocio era una persona buena pero no necesariamente muy religioso en ese tiempo eventualmente William y Isabela tuvieron cuatro hijos Isabela se convirtió en adventista del séptimo día por medio del testimonio de los miembros de esa área pero William no lo hizo en el 1905 se levantaron algunas casetas al norte del río ruso para un campamento adventista Isabela invitó a su esposo William para que viniera y él lo aceptó mientras William estaba sentado en ese campamento el orador empezó a abrir las preciosas verdades sobre Jesús viendo la necesidad de todos que tengamos un salvador y ayudar a que Jesús pueda cambiar su vida al final del sermón el orador hizo un llamado y para la sorpresa de Isabela y de los demás William se levantó y pasó al frente dándole su vida al señor escuchó estudió este mensaje precioso por un año terminó su tienda cerró su tienda el sábado confió en Dios para el futuro fue bautizado y se unió a este movimiento remanente luego se convirtió en el primer anciano de la iglesia de Heelsberg adventista Cristo cambió su vida y se convirtió como un hombre muy generoso ayudando a muchas personas en necesidad William y Isabela son mis bisabuelos y el orador quien predicó de manera tan clara y poderosa sobre Jesús en ese campamento y la experiencia de conversión que tomó en ese campamento el orador era Elena G. de White había comprado propiedad después de que James White murió mi abuelo mi gran abuelo y abuela están ya durmiendo como mis padres pero quiero decirle que muy pronto los veremos porque Cristo regresará pronto mi abuelo se acuerda a Elena White llegando a la casa cuando él era un niño y como ella le contaba la historia a mi papá a mi bisabuelo mientras estaba a los pies mi abuelo se acuerda de seis historias la familia Wilson le debe una gran gran bendición a la platicación práctica y evangelística de Elena G. de White que maravilloso tenemos en el espíritu de profecía es nuestra responsabilidad sagrada nutrir esas verdades y vivir en ellas no se desanimen por nadie atacando burlándose de tu fe en la palabra de Dios o en el espíritu de profecía no es el tiempo para pedir perdón por el mensaje profético y el movimiento profético en el cual nosotros estamos no tenga pena decirle a la gente quién eres y a quién representas nuestro eterno y poderoso Dios de los cielos y cuando la gente te pregunta quién eres dígalo directamente en los ojos y dígale yo soy adventista del séptimo día y déjame decirle sobre eso hoy en día aquí en Granite Bay vamos a tener el compromiso de vivir en armonía con su palabra santa y su espíritu de profecía para caminar con él diariamente en oración para que haya el reavivamiento y reforma y el énfasis en regresar al altar nuestra adoración personal los dilemas de este mundo nos dice que estamos estamos en la en el borde de la eternidad toma este llamado muy personal y sinceramente mientras expandimos mensaje de salud alcanzar las ciudades publicaciones como distribuyendo el conflicto de los siglos a millones de personas durante el 2020 y el próximo año y los esfuerzos evangelísticos y las organizaciones maravillosas como Amazing Facts involúcrate en la misión de la iglesia todo miembro involucrado todos haciendo algo para el Señor los pastores y los laicos jóvenes adultos trabajando con organizaciones como Amazing Facts y otras entidades para ganar almas para el Señor por el poder del Espíritu Santo Dios está esperando contar contigo evangelismo es la vida de la iglesia todos hemos de estar involucrados o del testimonio personal grupos pequeños evangelismo público en sus varias formas adaptar nuestros métodos y alcanzar a los demás y Dios va a bendecir todos los planes que Él tiene para ti para su gloria el diablo sabe que si Él logra hacer que nos miremos a nosotros mismos y nuestras propias opiniones en vez de mirar a Cristo que Él logrará entonces traer distensión división y tensión sé apasionado sobre todo miembro involucrado y mira solo a Cristo Dios nos ha llamado a ser participantes de la gran proclamación de este evangelio el fin el fin de este gran conflicto entre Cristo y Satanás sea lo que sea que estás enfrentándote no seas tentado a trabajar de manera independiente de la iglesia mantente unido con la iglesia local con tu conferencia y las otras entidades y con la iglesia mundial de Dios mantente cerca la palabra de Dios y el espíritu de profecía los adventistas del séptimo día se conocen como las personas del libro el pueblo del libro pero en esta época de relativismo existencialismo sin absolutos todavía se nos conoce como el pueblo del libro como miembros de la iglesia con esta pasión sagrada levantar la palabra de Dios y hacernos campeones de ella el pueblo del libro los animo a que tomes parte en estudiar la biblia diariamente y el espíritu de profecía y oración ferviente hace tiempo pasé a una iglesia que decía biblias polvorientas conducen a vidas sucias en nuestras rutinas de la vida quizás la biblia ha perdido su valor y está polvoriente noten lo que dice Hechos 17 hablando de la pasión de los verianos y dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y esto era más noble que los que estaban en Tesalónicas pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así muchos de los judíos de las tesalónicas estaban celosos de Pablo y de Silas y no estaban listos para entrar profundamente en la palabra y ser transformados en vez se unieron a un grupo de rebelde y poniendo a Tesalónica en contra de la palabra de Dios las personas enviaron entonces a Pablo y a Silas y ahí vieron mentes abiertas de judíos amables y humildes que querían escudriñar las escrituras para probar lo que habían escuchado que era verdad o no hecho de los apóstoles el libro hecho de los apóstoles dice así diariamente investigaban los relatos inspirados y al comparar la escritura con escritura los ángeles celestiales estaban junto a ellos eliminando su mente impresionando sus corazones quiero decirle aquí en Granite Bay hoy los ángeles están aquí con nosotros abriendo nuestra mente mientras oramos y leemos las escrituras y el espíritu de profecía la Biblia nos lleva a Cristo la palabra viva quien da convicción y conversión el espíritu de profecía nos lleve a la Biblia y a la palabra viva Jesucristo estamos viviendo en el periodo de la odisea donde el diablo va a tratar todo lo posible para distraernos de la verdad cada medio posible recreación media música trabajo discusiones problemas familiares políticas salud hasta pandemia cualquier cosa para alejarnos de Dios otra gran cosa que perdemos perdemos de ser los verianos es que vivimos en un tiempo donde todo es de experiencia la gente dice tienes que sentir el espíritu el énfasis en los sentimientos y las emociones como los tesalónicas que en buscar las escrituras como los verianos estaban haciendo leemos en el libro espíritu y profecía volumen 1 página 89 esto es una cita increíble en los últimos días la tierra estará casi desprovista de la verdadera fe bajo lo más mínima pretensión la palabra de Dios será considerada poco fiable mientras que el razonamiento humano será recibido aunque esté en oposición de los hechos ya claros de la escritura es el tiempo que estamos viviendo ahora no te no te engañes las emociones mienten pero la verdad está basada en la autoridad de la escritura hay beneficios mentales y físicos en vez de estar en asuntos triviales consejos sobre la escuela sabática página 22 miles de los que pueblan hoy en día los asilos de mentes han cosechado su desequilibrio mental por la lectura de novelas que resulta en la edificación de castillos en el aire en un sentimentalismo enamoradizo la biblia es el libro de los libros os dará vida y salud es un sedante a los nervios imparte solidez en la mente y firmeza de principios mi suegro el doctor Donald Vollmer tenía un paciente una vez que se llamaba Phil Collins un abogado y en su retiro el abogado le dijo a mi suegro que puede hacer para prevenir el deterioro mental y el le dijo la mejor manera era leer la biblia para mantener su mente afilada Uncle Phil como se hizo conocer entre nosotros hizo eso y se leo dentro de la iglesia bendita el séptimo día se convirtió en un confidente cercano de la familia y un firme miembro de iglesia pasados los 90 años una mente increíble la biblia es como un tesoro que sigue bendiciendo aquel que sigue escudriñando profundamente Mateo 13 44 Cristo dice en la parábola dice el reino de los cielos es semejante un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello ve y vende todo lo que tiene y compra aquel campo palabras de vida del gran maestro dice en la parábola el campo que contiene el tesoro representa las escrituras y el evangelio es el tesoro en la próxima página página 100 dice la escritura es la gran agencia de la transformación del carácter si se estudia y obedece la palabra de Dios obra en el corazón subyugando todo atributo impío página 107 la biblia es el gran libro de texto su gran educador el fundamento de toda ciencia verdadera se haya en la biblia y sobre toda cosa contiene la ciencia de todas las ciencias la ciencia de la salvación la biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo en el página 111 toda esta cita usted la puede buscar si tienes la copia en página 83 nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las escrituras es la voluntad de Dios que nosotros poseemos dicho conocimiento investigado investigar la preciosa biblia con corazones hambrientos quiero parar y decir será que mi corazón tiene hambre por la verdad y el tuyo Arthur Maxwell ya murió uno de los grandes escritores en la iglesia adventista produjo muchas como la historia de la biblia y otras historias da la historia de un granjero muy rico en Grecia que dijo a sus hijos mi tesoro está en el campo si quieren ser rico búsquenlo después de que el padre murió los hijos empezaron pensaban que estaban alguna en alguna caja en el campo y sembrando y sembrando que digo tratando de buscar toda la tierra buscando para una profundidad que nunca se había alcanzado pero sin ninguna visión del tesoro cuando llegó el tiempo entonces se cosechó y cuando llegó el verano que cosecha cuando llegó el tiempo al haber al haber trabajado tanto la tierra habían encontrado las riquezas su padre sabio para ayudar a sus hijos a valorizar la tierra había tenido éxito hemos recibido somos herederos de una preciosa un precioso regalo que es la Biblia como los verianos tenemos que apasionadamente escudriñar la Biblia buscando todas las herramientas que Dios nos ha dado la palabra de Dios y el espíritu y profecía para estar cara a cara con el tesoro más grande Jesús nuestro Señor y Salvador la Biblia revela que la salvación solo es posible por una entrega completa a Cristo su vida y muerte su resurrección y su ministerio para nosotros en el lugar santísimo nos dice que el sábado es el sello especial de Dios con su pueblo para su pueblo confirma nuestra creencia en la fe en la pronta venida literal de Cristo Jesús la Biblia y el espíritu y profecía nos ayudan a entender que servimos un Dios que nunca falla y que será triunfante sobre los ataques del diablo en cuanto a las doctrinas falsas la palabra de Dios y el espíritu y profecía están firmes mantengan la línea manténganse firme por la verdad de Dios y el mensaje selectos volumen 2 dice estamos viviendo durante los peligros de los últimos días una fe superficial produce una experiencia superficial todos deben comprender la necesidad de entender la verdad por sí mismo individualmente existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y de aprender cabalmente los textos a fin de saber que se ha escrito ha ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que asuntos de esta naturaleza se desarrollen en el pasado a fin de mostrar con cuanta facilidad sus hijos serán descarriados cuando dependan de las palabras de los hombres en vez de investigar por sí mismos las escrituras como hicieron los nombres verianos para ver si estas cosas eran así y siguiendo la dirección de los verianos solamente podremos estar firme y fiel porque la Biblia es la única fundación Satanás hará todo lo posible para destruir la confianza tuya y mía como adventistas del séptimo día en los principios fundamentales y pilares de la Biblia pero el diablo no tendrá éxito dice en la literatura histórica que en el 360 Flavio Claudio Juliano ascendió al trono como César era el sobrino de Constantino que cristianizó el mundo romano él logró establecer quiso establecer nuevamente la adoración pagana persiguió a los cristianos a quienes llamó Galileos y quitó las protecciones que Constantino le había dado interesantemente había sido educado en Atenas por un cristiano por cristianos y uno llamado Agatón aunque Julián atacó a los cristianos invitó a Agatón a ser parte de su tribunal Julián se burlaba de su amigo cristiano un día frente a un gran grupo de romanos pudientes Julián le preguntó a Agatón ¿cómo está tu carpintero de Nazaret? ¿está encontrando trabajo en estos días? Agatón se rió y le dijo quizás no estás construyendo mansiones para los fieles pero estás escribiendo un ataúd para tu imperio dos años más tarde en junio 26 363 en el año 363 Flavio Claudio Julios murió con una flecha de los persas en su pecho tratando de tomar el antiguo imperio persa tomó el mismo polvo de su propia sangre y se lo tiró al aire y dijo en latín sus últimas palabras significa has conquistado Galileo el imperio romano se cayó pero el imperio eterno de Jesucristo continúa y culminará con su glorioso segunda venida el Señor quiere que su iglesia seamos los campeones del poder de su palabra con su poder dice la iglesia aunque débil y defectuosa constituye el único objeto en la tierra en la cual Cristo otorga su consideración suprema levantar la bandera de Cristo y proclamar los mensajes distintivos y proféticos que nos ha dado mensajes selectos volumen 2 somos adventistas del séptimo día y nunca deberíamos avergonzarnos de llevar este nombre como un pueblo debemos colocarnos firmemente en parte de la verdad y la justicia hemos de contemplar a Jesús el autor y consumador de nuestra fe por la fe la gracia de Jesús vamos a ser campeones de su palabra y levantar a Cristo que es la palabra viva hagamos que de la Biblia que sea la palabra viva y la fundación de nuestra fe la palabra de Dios cambia y transforma vidas vamos a cambiar y valorizar estas instrucciones tan hermosas amigos la Biblia en tus manos sea en copia o digital tiene el mensaje de Dios para ti y para toda la tierra es nuestra fundación verás mientras enfrentamos a la incertidumbre Jesús viene pronto de hecho el diablo tratará de hacer todo lo posible para falsificar ese evento ni siquiera podrás ver lo que tú ves a menos que hayas verificado por la palabra de Dios hoy aquí en Granite Bay donde quiera que tú estés viendo te invito que sea apasionados verianos apasionados que lea las escrituras diariamente que lea el espíritu de profecía atesorar las verdades eternas y las promesas eternas de Dios que la palabra more en tu vida y que las instrucciones del espíritu de profecía dirijan nuestros caminos como dijo Pablo en Colosenses 3.16 le estoy diciendo y estoy leyendo en Colosenses pero estaba había pasado pero regresé a Colosenses pero regresé corto pero fantástico que la palabra de Cristo que la palabra de Cristo more en ti ricamente mientras vemos el fin del mundo acercándose vamos a ver y cumplir todo lo que Dios quiere para su iglesia remanente todo miembro involucrado compartiendo su justicia su santuario su poder en el gran controversia el mensaje de los tres ángeles su mensaje de salud su última misión a la tierra y su pronta venida dígale al Señor si Señor yo iré yo seré parte de tu última proclamación del mensaje adventista úsame en cualquier manera que puedas para avanzar tu pronta venida el mensaje de Dios único es un mensaje profético dirigido por el Espíritu Santo estamos acercándonos ese día glorioso del regreso de Cristo cuando vendrá cada uno de nosotros a pararnos en pie firmes servicio y amor y proclamar este mensaje adventista y cumplir Apocalipsis 12 17 por su poder muy pronto el trabajo se terminará y la proclamación del mensaje de los tres ángeles será cumplida uno de estos días muy pronto irmos al cielo y vamos a ver esa nube que se está acercando muy pequeñito pero se convirtiera más grande y más grande y más grande llenando todo el cielo millones de ángeles cubriendo esa nube con un arco iris precioso y truenos debajo y en el medio de esa visión increíble de esa nube gigante aquel a quien hemos esperado al que es nuestro Señor nuestro Salvador Jesucristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores y miremos arriba y dijimos este es nuestro a quien hemos esperado Él nos salvará y Cristo mirará y dirá bien hecho siervo fiel entra en el gozo de tu Señor nos levantaremos para ver al Señor junto con aquellos que han resucitado y nos iremos al cielo con Él que tiempo maravilloso las dificultades de la vida se desaparecerán Dios quiere dirigirnos aquí en Granite Bay y en todas partes donde quiera que te encuentres dirigirnos y guiarnos por el Espíritu Santo por su palabra y por el Espíritu y profecía como entramos en los últimos días de la historia del mundo quiero hacerte un llamado como parte del pueblo de Dios que tienen el testimonio de Jesucristo podrás unirte a nosotros en caminar con Cristo pasar tiempo con Él en su palabra juntos en la oración leyendo la Biblia y el Espíritu y la profecía ¿quieres estar listo cuando Cristo venga? por su poder y su gracia esperarlo para verlo en las nubes de gloria si es así ponte en pie conmigo quiero pedir una hacer una pregunta más ¿aceptas el reto de alcanzar tu comunidad tus vecinos tus amigos tus compañeros de trabajo con el mensaje adventista por medio del evangelismo personal y público como Amazing Facts si quieres decir sí Señor yo quiero ser parte de eso yo quiero estar al frente de compartir estas preciosas verdades porque yo sé que Cristo yo lo conozco personalmente y yo quiero que Él me utilice a mí de una manera poderosa si ese es tu deseo de que el Señor te trabaje y trabaje por ti trayendo por lo menos un alma a Jesús levanta la mano en donde estás amén Padre de los cielos has visto las manos has visto lo que están en pie sometiéndonos al maravilloso llamado de tu palabra y la inspirada escritos de la hermana White del Espíritu y profecía y una relación personal contigo cada día profundizar en nuestra vida de oración y decirle Señor sí yo quiero ser parte y yo quiero compartir esto con otros Señor úsanos de manera maravillosa mientras venimos al fin de este tiempo y enfocándonos en sostener la línea en levantar los pilares de nuestra fe y entender tu palabra pura y fiel que podamos reafirmar personalmente nuestras convicciones de que tu iglesia y que tú eres el que aguanta la verdad absoluta y queremos ser parte de ella gracias Señor por escucharnos pongo todo lo que están en pie Padre aquí en Granite Bay y en todas partes pon en tus manos úsanos en estos últimos días de la historia del mundo y por favor Señor ven pronto en el nombre de Jesús amén por favor manténgase en pie para nuestro himno final glúteo amén 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 Gracias.